Ahora si ya no tiene remedio Siento rabia al mirarte con otro Hoy los celos me están consumiendo Y mis ojos se llenan de llanto La verdad debo de confesarte Tengo miedo que no vuelva a mirarte ¿Y qué hago yo si me faltan tus besos? ¿Y qué hago yo con este amor que te tengo? Olvidarte no creo conseguirlo Mal decirte ni loco lo pienso Solo quiero decirte al oído Que lo pienses y que vuelvas conmigo ¿Y qué hago yo si me faltan tus besos? ¿Y qué hago yo con este amor que te tengo? Olvidarte no creo conseguirlo Mal decirte ni loco lo pienso Solo quiero decirte al oído Que lo pienses y que vuelvas conmigo Oh 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 Gracias por ver el video